Y pues bueno, con las primeras luces de la mañana ya salió el primer premio, la recompensa por ya venir toda la madrugada a buscar, ya tengo bastante tiempo buscando y hasta ahorita que ya está a punto de amanecer, vean lo que va saliendo, y yo sé que ahorita el viento está insoportable, tal vez se va a escuchar horrible en el audio, así de que no me voy a extender mucho y al rato ya en la troquilla, ya que no haya mucho viento, pues ya checamos el quilataje y todo lo demás, ok, pero bueno, cortamos y pues ya salió algo que nos motive a seguir más adelante. Acaba de salir otro anillito, por el tono es corriente, y pues bueno, este no nos alcanza ni para un chicle, pero pues bueno, se va para la colección, así de que pues cortamos porque sé que el viento está un poquito fuerte y se va a escuchar horrible en el video, así de que pues bueno, continuamos, chau chau. Están pero huracanados. Vamos, vean nada más cómo están las olas y sí está horrible ahorita el clima, pero yo no me rajo, yo voy a seguirle hasta que encuentre otro de oro, y ya salió otro como de hippie, es malo, porque les digo que ya con el tono me doy cuenta que es, y ahorita, ¿cómo se llama? y ahorita estoy encontrando bastantes cosas porque antier fue holiday y aquí fue el día de acción de gracias, el ten skipping que le llaman, y todas las playas estuvieron abarrotadas con gente, ¿cómo se llama? haciendo picnic, así es de que hoy por eso quiero peinar bien esta área, ya desde allá llevo, ya nada más ya acabé todo esto y me falta llegar hasta allá el final, y ahí se me acaba mi travesía, pero ya casi me eché la playa, yo creo que estoy con unas dos, tres horas más y ya me la eché, y pues ojalá y en ese lapso que me queda, pues salga otro de oro para irme bien rayado, pero bueno, cortamos porque sé que el viento está horrible, ¿ok? sé que había encontrado una, un celular porque me lo daba así como un aparato electrónico, pero resultó ser una USB, una memoria, así es de que, pues bueno, para la basura, pero bueno, continuamos. Como dice el dicho, que dice, más vale prevenir que lamentar, y ya ya se vino, pero bien preparado, porque como se llama, le digo que hubo, hubo día feriado, ahorita estaba checando esas pastillitas y son antichorrillentas, nada más es antidiarrea, ahí dice que yo creo que alguien pensó, alguien ya traía el mastique flojo y dijo, no, yo mejor me voy preparado para no quedar mal, pero bueno, ahí dice que yo creo que sí, nada que está acá no dijo andar con chorrillo y en día feriado, imagínense que es ella de comilonga y traer, ¿cómo se llama? Todas las tripas revueltas, pero bueno, ya cortamos porque me pasa a veces asqueroso, chau, chau. Lo que me dejaron ahí todas estas obras de arte, aparte de un chorro de corcholatas, porque hay bastante basura aquí alrededor, y hasta por encimita se ven, ahí se ven todo el mendigo corcholaterío, pero bueno, ya salió otro anillito y dorado, ahí dice que pues vamos a aguachar a ver si es de los buenos, ahhh, 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 alarma ya me dio, este amarillo está feo, ahhh, me dice que, pues está bonito el diseño, pero este amarillo está horrible, este sí no me convence, y si ahí tiene unos tallones, ahí tiene un sello, pero esta no me la trago, no se le ve en letras, yo no sé qué dice ahí, pero sí, no, este, este, este no creo que sea de los buenos, es de que, pues bueno, vamos a cortar, porque hay mucho viento, ya al ratito les digo a ver si, si es bueno, pero bueno, así miren, qué chulada de, de obras de arte se hacen por acá, bueno, cuéntame, si me pongan a pensar, digo, joder, estaría haciendo lo correcto, mejor voy a renunciar, voy a venirme a buscar anillos, porque hay una cantidad exagerada de anillos en la playa, que uno ni se imagina, lástima que tengo buen jale, y pues ya me cotizo caro, y aún, aún cuando tendría, tendría que encontrar varios anillos de oro, para que me costeara mi día, de que alguien que trabaje, así por ejemplo, en ese restauracillo, que es uno de, de Taco Bell, gente que gana así poquito, que gana el mínimo, debería venirse a buscar mejor anillos, porque ganaría más, así es de que, esto que yo lo estoy agarrando como hobby, y vean las chuladas que uno se encuentra, así, este si no me engaña, este si tiene el color del oro, y ahí está bien clarito, 14 quilates, así es nada, pues luego luego a legua se ve, y el diamantito se ve que debe ser bueno, porque como está chiquito, yo siento que este si es de los buenos, pero pues bueno, la mata sigue dando, y estoy sorprendido, y hace otro tip que les doy, cuando haya un día feriado grande, vénganse, porque todo esto, se llena de gente, familias que vienen a, a como se llama hacer picnic, y a jugar voleibol, a corretearse, y todo eso, hoy no me concentré, en marea baja, porque yo sabía, que la arena seca, iba a tener bastantes regalos, y pues no me equivoqué, ya la playa se me está acabando, así es de que, pues a ver si de chiripada sale otro, y ya no cortamos, porque el viento está insoportable, no solamente las personas, pierden sus collares, hasta los perros, también vienen perdiendo sus correas, nada más que, el pobre perro, este si tiene hasta nombre, deberían de poner las personas, igual su nombre, para localizarlos, pero bueno, se llama Cocoa, voy a tapar el número, para que no me vaya a meter en pedos, pero pues bueno, este Castro Valley, está como a una hora y media de aquí, es una ciudad, que está ya pasando el puente, y pues bueno, lástima, porque mi perrito, es un chihuahua, y este es un perrito de mediano, o sea que por el pescuezo, a veces de si es cosa de uno medianito, pero pues bueno, continuamos, y ya vieron que hasta los perros, pierden sus joyas, ok, yo esta fogata, creo que me dejaron un relojito, ahí de que, vamos a ver si es de los buenos, y ahí está, se le salió un perno, y salió volando el, 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 el mendigo, relojito, y si sirve, ya no sirve, o si, poquito se le mueve el segundero, viernes 7, cuando estuvimos a viernes 7, es un citizen, pero ya está bien rayado, del, del, del cristal, así es de que, pues ni modo, tal vez con un cambio de baterías, pero no, está feíto, y aparte yo nunca he usado relojes, a mí no me gusta usarlos, así es de que, igual ganancia para algún amigo, que quiera un reloj, ahí de que, y si ya está todo mugroso, ahí era, pero eso es mugre de, de gente, no mugre de la arena, lo que les digo, que estos fueron de los que se cayeron, este fin de semana, que fue día feriado largo, fueron cuatro días de holiday, pero bueno, cortamos, y a ver que sale más adelante, ya salió nada más por encimita, solamente le hice con la patilla, y ya salió, y este fue de un papá codo, porque en vez de comprarles palitas de plástico, a los niños, que dice, le quitó su pala a la señora, que con la que hace jardinería, y de nada, con esta gana sus castillitos, para que andar gastando, desde que ya vieron, así como hay gente que tiene billeta, también hay gente que improvisa, pero bueno, no sé que le voy a hacer esta, si dejarla o me la llevo, pero bueno, cortamos, chau chau. Bueno, se me acabó la playa, ya me voy directo a cazar, hasta ya me toca ir, me deja la troca, me toca ir a que te estás orpeando, el viento está insoportable, así es de que, pues bueno, ya damos por finado este día, y pues no nos podemos quejar, nos fue bastante bien, pero bueno, cortamos, chau chau. Bueno, llegó la hora de la verdad, vamos a ver cómo nos fue el día de hoy, porque nos fue excelente, no nos podemos quejar, si me traje las botitas, tal vez se las regale a otro, a un niño, porque les digo que esas son caras, y digo, no, pues mejor ahí a ver quién es el ganón, para dejarlas en la playa, a ver a quién se las regalo, y pues bueno, vamos a ver qué es lo que nos salió el día de hoy, definitivamente, sí estuvo bueno el holiday, porque encontré mucha basura, y ya unas ya ni las quise, ¿cómo se llama? recoger, así es de que, vean nada más la cantidad de cosas que salieron, la cuchara que es corrientita, ya la vi, ¿cómo se llama? ¿Tiene lo que también me encontré? un alcohol, y completamente sellado, esto es de aluminio, me lo marcaba bien bonito, y cuando lo voy viendo, vean nada más, hasta a los borrachos se les pierden las cosas, ya vimos que a toda la gente, miren, a los perros, a la gente, a los niños, a los borrachos, a todos se les pierden sus cosas, pues les digo, poca moneda, de eso sí me sorprendí, y es que sí, lo que encontré fue del día de acción de gracias, porque ya todas las monedas me las habían ganado, y pues bueno, ya vieron estas cosas, que son como chococrispis, unas estacas, la correa de cocoa, ¿cómo se llama? y pues ya, les digo que, en mi moneda, sí me fue muy mal, y pues bueno, el rojito, también lo mismo, a ver quién se ganó, ya está usadito, pero pues de todos modos, es buena marca, así dicen, no es tan mala, así es, Sirisen dirían los borrachos, y lo bueno que salió, pues bueno, esta es la USB, que me di cuenta que es una lamparita, miren, yo pensé que era nada más una USB, y había un tarlampagazos, los antichorrillentos, yo no sé, aquí se vino con el mastica flojo, este, salió corrientito, es de chafita, este, este, el diamantito casi estoy seguro que sí es, porque está muy pequeñito, así es que este, este sí tiene que ser de diamante, porque los chiquitos no son muy valiosos, y pues ahí están, miren, 14 kilates, bien clarito, así es de que ahí está, un poquito chueco, vean, no está completamente redondo, yo creo que ya le recibió unos dos, tres golpes, este ya le di unos tallones, y cómo se llama, y si es corriente, ya se le alcanza a ver el doble color, ahí dice que, este nos engañó, este es chafita, este yo creo que, es pura fantasía ahí de, de la, de la flea market, este también resultó oro, y tiene, las letras chiquitas que tiene adentro, dice Beverly Hills, el código postal, abajo dice 14 kilates, y una pequeña firma, o sea que este anillo se ve que, que no es tan malo, y también este chafita, que yo soy, yo siento que son como los que salen, en las, las que le pones una cora, y salen anillos, porque es demasiado corriente, y pues bueno, quería hacer un, un video hoy muy perrón, pero la verdad que, hace mucho viento, y, y yo creo que ya no me va a dar tiempo, y aparte estoy bien nuevo, miren lo que me compré, un pajarraco volador, el Mavic Pro, graba súper bonito, en 4K, eh, cómo se llama, pero si está bien complicado, ya me leí el instructivo, y todavía no me animo ahorita, a volar en la playa, porque ya casi lo estrellaba, con unos, unos postes de electricidad, y digo, no mejor para qué hacerme el valiente, mejor que nos esperamos para la otra semana, y ya espero hacerles unas tomas aéreas, desde el cielo, para que vean todas las playas, y los paisajes, porque acá California es muy bonito, así de que sí, sí merecía la pena, eh, comprar un pajarraco de estos, también ya me compré una, una Mac, para poder ya editar un poquito más los videos, he estado viendo videos de, de, de la competencia diría, jeje, hay un vato que, que edita muy bonitos sus videos, y pues es lo que pienso hacer más adelante, meterle un poquito más de, de tiempo a la, a la edición, y no hacer ya videos tan hechizos, porque, pues me sorprende que, que el canal esté creciendo tan rápido, yo me la quería llevar más tranquila, pero al ver que el canal está creciendo, también me voy a preocupar, por mejorar en la calidad, así de que no solamente en los hallazgos, porque los hallazgos están ahí, es nada más cuestión de venir, invertirles tiempo, y salen, o sea, eso siempre va a salir, pero quiero más preocuparme también, para que se vea bonito, y no me critiquen tanto de que, hay unos que, que están muy largos, que aburridos, en fin, pero bueno, ya me estoy extendiendo otra vez, es de que para el siguiente fin de semana, espero, les prometo ya un video ya más trabajadito, ok, y pues gracias por apoyarme, y pues gracias a todos los nuevos suscriptores, que se unieron al grupo de amigos, y pues bueno, cortamos, chau chau. Gracias.